Y también le contamos que la actriz española Penélope Cruz le seguirá los pasos aquí del castillo y le roba la mirada cambiando de tema en la alfombra de los premios Goya, la pareja del momento que es Mario Vargas Llosa e Isabel Presley. El resté y estuvo presente y nos amplía desde España. Veamos. Siempre muy crítico con la prensa del corazón, los periodistas querían saber por qué el premio Nobel aceptó posar para la revista Rosa más emblemática, una entrevista por la que pudo cobrar hasta un millón de dólares según se rumora. Quizás el amor le ha hecho cambiar de parecer. Hay un tipo de periodismo que es puramente informativo y que está muy bien que exista y hay un periodismo que lo que busca es el escándalo, el amarillismo y ese periodismo creo que los periodistas, yo me considero periodistas también, tenemos que combatirlo porque es la vergüenza de nuestra profesión. ¿Y en los 903 no entraría ahí? No, no entra entre eso, no entra. No entra porque no es escandaloso, no busca el amarillismo, no busca el escándalo, es algo muy distinto, ¿no? El escritor peruano que entregó el premio al Mejor Guión también ha escrito recientemente una dura crítica al actor Sean Penn por su entrevista al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, cuando le preguntamos su cara cambió. Don Mario, ¿qué opina del binomio narcotráfico y cine? Ese es un horror con el que tenemos que acabar cuanto antes, ¿no? El tema del narcotráfico también está presente aquí en España y es que ni se imaginan qué reconocidísima actriz de Hollywood nos comentó en exclusiva que protagonizará junto a su marido la próxima película sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar. ¿Vas a rodar una película con tu marido sobre Pablo Escobar? ¿Eso es así? ¿Tú eres colombiana? Mexicana. Mexicana. Sí, la vamos a hacer. Lo que no sé todavía es cuándo. No tenemos la fecha todavía. Últimamente se han hecho bastantes películas sobre el tema, pero este guión sobre Pablo Escobar y Virginia Vallejo, la verdad es que es maravilloso. Lo ha escrito Fernando León, que lo estoy viendo ahora mismo, y la verdad es que la película se hará seguro porque es una maravilla de guión, pero estamos intentando cuadrar las fechas. La actriz lució un espectacular vestido de Versace diseñado para ella y aunque estaba nominada como mejor actriz protagonista, no pudo llevarse el premio a casa. Pero los Goya también guardaban otras sorpresas como la presencia del cantante Pablo Alborán compitiendo por la mejor canción original. Familia de Primer Impacto, os mando un beso fuerte, fuerte, gracias por estar ahí siempre conmigo, apoyándome desde el minuto uno. Que vaya bien. Os quiero. Chao. Pues yo quiero otra vez. Claro, mejor. Una fiesta en la que el glamour, la alta costura y una que otra rareza se dieron cita para celebrar el séptimo arte. En Madrid, España, Lourdes Telles, Primer Impacto.